Con el objetivo de conmemorar el mes del mar y el 143 aniversario del combate naval de Quique y Punta Gruesa se llevó a cabo el tradicional concurso de pintura infantil organizado por la Capitanía de Puertos de Quillón y que contó con el patrocinio de empresas ligadas al mar. En el concurso participaron más de un centenar de niños y niñas provenientes de diversos jardines infantiles y escuelas de la comuna, los cuales presentaron obras inspiradas en esta relevante fecha histórica. Durante la premiación, realizada en el patio techado de la institución, funcionarios de la armada e invitados especiales entregaron diversos estímulos a todos los participantes del evento. Sí, esta fue la séptima versión del concurso de dibujo y pintura con la temática el mar, para que los niños desde prekínder a cuarto básico pudieran participar. La verdad es que tuvimos una tremenda convocatoria, mucho más allá de lo que nosotros mismos no esperamos. Participaron 16 establecimientos educacionales y un total de 385 niños, lo cual es un muy buen número y esto demuestra las ganas y el interés de los niños de participar en este tipo de actividades y nos motiva para poder seguir haciendo esto año a año. Hubo de todo, porque como la temática era el mar, no solamente enfocado al combate naval de Quique, hubo algunos niños que curiosamente fueron los más pequeños que se enfocaron más en lo que fue el combate naval de Quique, dibujaban dos buques, algunos con la bandera de Chile, la bandera de Perú y se entendía perfectamente que era el combate naval de Quique. Hubo otros que dibujaron lo que ellos sienten cómo lo representa el mar. Por ejemplo, hubo una niña que dibujó una embarcación pesquera artesanal típica de las que encontramos acá en la comuna de Quillón, con un buzo debajo del agua, que es también una actividad muy tradicional que se hace acá, la extracción de rizos. Lamentablemente, teníamos una cantidad ilimitada de premios, le entregamos cinco premios por cada categoría para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de niños, pero contra 385 es imposible darle un premio a todos, aunque claramente todos se lo merecen. Esta tradicional actividad fue nuevamente organizada por la Armada de Chile y su base local en la comuna. La idea de este concurso es potenciar la imaginación y creatividad de los niños y niñas de Quillón, pero también visibilizar la importancia de esta fecha tan relevante para la historia de nuestro país. ¿Qué dibujo? Una lancha y una capitanía. ¿Una capitanía? Sí. ¿Qué le pareció el concurso? Bien, Arturo Prat. Arturo Prat. ¿Y qué te gustó de tu pintura? ¿De tu dibujo? ¿Del barco? ¿Del barco? Dibujé un barco con personas en el barco encima. Las categorías del concurso fueron tres, prekinder y kinder, primero y segundo y tercero y cuarto año básico. De ahí resultaron ganadores varios de los participantes quienes se llevaron regalos tales como tablet, audífonos y una serie de artículos tecnológicos. Agradecemos el haber considerado a nuestros estudiantes el que puedan expresarse libremente de acuerdo a lo que ellos sienten y cómo ven lo que es el mar, más allá de lo que es la representatividad en nuestra comuna del mar, evidente que se hace muy grande para todos quienes trabajan en el mar, para sus papás, para sus hermanos, etc. Entonces para nosotros como corporación el participar a través de nuestros estudiantes es muy emotivo. Desde la Armada de Chile felicitaron tanto a los ganadores como a todos los participantes que reflejaron su pensamiento e imaginación en cada pincelada, dibujo o color utilizado en las pinturas que serán devueltas a cada pequeño artista.